La esperanza, ese eslogan lo fabricó en sus corazones la gente. Vamos a trabajar en las necesidades de hospitales, escuelas, vialidad, servicios y distribución justa del combustible. Esas son nuestras prioridades. La activación agropecuaria, petrolera y comercial será parte primordial de nuestros deberes. No luchamos por un capricho político, luchamos por la prosperidad del Zulia. Y se trata de cumplir lo que se ofreció y la palabra que se empeñó. El Zulia vuelve a brillar a partir de hoy para siempre. Volvió la esperanza por nuestros hijos, por las nuevas generaciones. Es la lucha que vive el Zulia por hoy y para siempre. ¡Suscríbete al canal!